Música una colombiana bien linda como te llamas nana? hola, Andrea Andrea, de donde eres? Faisa, Faisa en el campo en la ciudad en la ciudad en el sector ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estamos con una colombiana bien linda. ¿Cómo te llaman? Hola, Andrea. Andrea, ¿de dónde eres? ¿De paisa, paisa? Paisa, paisa. ¡Ay, Dios mío! Por ahí dicen que las paisas son las mujeres más lindas del mundo, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Look, they look beautiful right here, bro. ¡La canina! ¡Ay, Dios mío! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara